Música Mi nombre es Santiago Martino, soy el gerente de alta gama de Plaza Motos Y hoy estamos acá en el Hiper Libertad de Rodríguez del Busto Acompañando una acción de Benelli en Córdoba Que es la primera vez que se hace Que Benelli Argentina ha traído todas sus motos Para hacer un test ride del que quiera cada uno Puede probar una o todas La convocatoria fue abierta a todo el mundo Que quisiera probar las motos De cualquier estilo, de cualquier gama de motos Podía venir, anotarse por la web O directamente anotarse acá una vez que venía en el predio Y se hizo durante dos días, sábado y domingo Música 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 Bueno, las motos que se pudieron probar fueron toda la gama de TNT Y después se sumó el Zafferano 250 en lo que es scooter Y en lo que es trail la TRK 502 Y cada una la podía probar libremente En un circuito que armó Patricio Morelli de Benelli Acá en el estacionamiento de Liberdade La verdad que bueno, es una muy buena oportunidad para conocer dinámicamente todos los productos Así que bueno, nosotros desde como empleados de plaza Y somos los que estamos comercializando la marca Es una muy buena oportunidad de conocer que hace dinámicamente cada moto Nos sorprendió la respuesta de la gente La verdad que el sábado arrancamos 10 de la mañana Ya con gente esperando que empezáramos la actividad Con una afluencia constante los dos días Así que estamos muy contentos con el resultado del evento Bueno, toda esta gama de motos que trajo Benelli a Argentina Se pueden ver y conocer en las redes sociales de Plaza Motos En nuestra página de e-commerce Y si no personalmente en Sagrada Familia 400 en Plaza Moto Premium Que es el único concesionario de Córdoba de Benelli Música Música Música